Ay, como sufro al recordar Envequisicias del final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de este amor Que mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad No sé que aún puedo lograr Contigo la felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra niño Ay, como sufro al recordar Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Y si lo aceptas otra vez No está conmigo No está conmigo, cambia bien Te lo juro, mi vida Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me sostengo Y en tu recuerdo me sostengo No está conmigo, cambia bien No está conmigo, cambia bien No está conmigo, cambia bien No está conmigo, cambia bien